Comienza el complot contra Cervone Juego por medallón de inmunidad Y hoy Potro, Cervone, Rey y Bebeshita estarán sentenciados Mane se pelea con todos y el día de hoy pelea con Bebeshita y con Tali Todo esto y más, hola como están, yo soy Roger Bienvenidos en esta mañanita rica de miércoles Un miércoles increíble para estar acostaditos en cama Disfrutando obviamente de los 50 Pero bueno, comencemos con este video Acuérdate, el día de hoy tenemos dos avances El del capítulo donde vamos a ver dos juegos de arena Uno va a ser por quien gana el juego de inmunidad Este juego de inmunidad va a ser que si te sentencian Pues vas a tener probabilidad o vas a poder salvarte de ir a eliminación Ese es uno Y el segundo es de los sentenciados En este juego segundo de los sentenciados Los que ya están sentenciados pueden lanzar pelotas Y ahí vemos a Potro y vemos a Rey lanzando las pelotas Entonces yo ya saqué la conclusión de que Potro, Cerboni, Rey y Bebeshita El día de hoy van a estar sentenciados Ellos son los sentenciados del día de hoy Mientras que en otra de las pruebas vemos que pusieron a Mane con Tali Para armar para acumular dinero ¿Y qué crees? Que la misma Mane menciona que perdieron esa prueba La misma Mane menciona que no, no lo lograron Perdieron Entonces estaremos viendo prácticamente como van a estar perdiendo dinero el día de hoy Además de que también estaríamos viendo como Mane se estaría peleando con todos Ya habíamos visto peleas de Mane y Tali Hoy van a pelear de nuevo Y también vamos a estar viendo como Mane y como Bebeshita van a estar peleando Entonces esas peleas vamos a vivirlas el día de hoy Tú dime a quién apoyas a Bebeshita o a Mane O a quién apoyas del otro lado a Tali o a Mane Estaré leyendo tus comentarios Pero vemos que sí van a estar peleando con todo Y como te digo Potro, Cerboni, Rey y Bebeshita estarían siendo sentenciados el día de hoy Y vamos a ver quién gana ese de inmunidad, ese medallón A ver quién se lo lleva Pero bueno, con eso nos despedimos Disfruta tu tardecita rica, tu tarde deliciosa Gracias por tu apoyo Y recuerda que te quiero mucho Si, Roger te quiere, te manda abrazo A papacho psicológico Y gracias de verdad por todo tu apoyo Cuídate mucho, te quiero Voy, bye ¡Chau! ¡Chau!